que tal amigos de youtube como estan espero que muy bien otra vez amigo Néstor Rasta en otro tutorial en esta ocasión este no es un tutorial es un pequeño aviso en una convocatoria este bueno tras la salida de nuestro compañero adrian del team el que hizo este team me lo dejo a cargo pero yo quiero que todos los demas integrantes que estamos se mandemos todos no sea uno solo y pues no mas con unas pequeñas mejoras en nombre del team ya no va a ser de una generacion se cambio a team over core este pues unas pequeñas mejoras cambio de logo y pues los que quieran entrar estamos abriendo las puertas a quienes quieren entrar pues aqui aqui tengo a mi amigo Aldo que va a decir las reglas del team pues Aldo a ver dilas por favor bueno que onda gente como estan este las reglas solo son 5 que son tener mas de 50 subscribers respetar a los de team usar el logo oficial de team mostrar madurez y por ultimo tener messenger o skype bueno gracias Aldo ya esta va bueno amigos de youtube como escucharon no son tantas reglas quisimos cambiar un poco ese detalle de poner un chingo de reglas y para que al ultimo no las cumplamos todas y pues estan las puertas abiertas como dije y esto seria todo y pues nos vemos en otro video ya saben cuídense mucho y adios y y y y y y y y y